Cumbia Una estrella más de Bicentenario El tren donde te vas ya llega Él se va toda ilusión Minutos nada más me quedan de tu amor Y adiós, vida mía Me dejas una herida Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor La Calibertza, la posta de Calibertza El terminal está vacío Caminando solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompaño en donde estés Y el amor Llegue a ti Si no vuelves a mí Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Bum, 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 ya Todos me miran, todos se ríen Y no comprenden que ella es mi vida Mi compañera, mi preferida Cómo se sufre la despedida Si ven que estoy llorando es por tu amor Música, música, música Música, 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 música